¡Eso es todo, Erika! ¡Bravo! Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea muy tan, hice tu respiración Perdona, sé que estoy ya violando en este juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que te quede en su tibur Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, debajo de mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Me vuelven en el aire Cariño mío Si, si yo me siento vacía Las terras son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con miedo no se chapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Y ella, 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 aún pida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Y cariño mío Sin ti yo me siento vacía, las calles son un laberinto, y las noches me salen a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mi cara te alimenta, vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacía, las calles son un laberinto, y las noches me salen a puro dolor. ¡Eso es todo! Pues yo necesito llamarlo en este momento, pero me hacía falta escucharme nuevamente, aunque sea un instante, tú respira.